¡Hola Clan Poderoso! Aquí os traigo los favoritos de agosto Hay un poquito de todo, pero muchos vídeos de youtube, videoclips y cosas divertidas Lo primero que os voy a hablar es una canción en catalán que se llama quedo casa, me quedo en casa que se hizo en el confinamiento pero yo lo descubrí ahora, me lo pasó mi hermana que es de un grupo que se llama Siula que es de animación infantil o sea, canciones para niños y es muy divertida es una canción sobre el coronavirus que dice que no nos dejan paz que a ver cuando podemos salir a la calle está muy bien Otra también, esta es de la radio se llama Coronavirus Zeta que es buenísimo, porque es una canción también de ahora del coronavirus del covid, como lo queráis llamar con la canción de Dragon Ball Z la de la de esa, ¿vale? la de catalanes pues de coronavirus también otra cosa que esto os enseñaré porque lo tengo en el móvil he empezado con un podómetro he empezado a andar que os lo enseño ahora llevo solo estos pasos tengo que hacer diez mil pasos cada día leí en el google que un japonés dijo que eso era lo que teníamos que hacer para adelgazar, para estar en forma se tienen que andar diez mil pasos cada día y me he puesto un podómetro y mira, mientras voy haciendo cosas por casa o bajo a comprar o piso youtuber o me voy andando dando vueltas pues tengo que hacer los diez mil pasos cada día ya llevo bastantes días empecé la semana pasada y la verdad me gusta no es una cosa que lo vea como una obligación sino que es divertido y también cuenta si saltas y bailas si corres, todo cuenta mientras muevas los pies, ya vale hasta si hay un rato que estás en una silla mientras vayas haciendo así, haces ejercicio como bicicleta y va muy bien otra cosa que os quería contar que lo iba a poner con las cosas que había conseguido del confinamiento pero es que no llega a ser del todo es que si que metí los pies pero solo los pies en la piscina de mi novio porque estaba el agua muy fría y no estaba todavía para bañarse y así pero metí los pies al menos ya he tocado piscina y ahora os traigo pues un poquito de musiquita el primer videoclip es de Cristina Aguilera se llama My Reflection y es la canción de Mulan como sabéis ahora sale la versión Life Action la versión con actores de Mulan de Disney y Cristina Aguilera como cantó la canción de la película de animación pues ha hecho la misma canción una versión de ahora de este año y tiene un voz a rol y me ha encantado como también me ha gustado mucho una canción de Blackpink que es un grupo de chicas coreano con Selena Gomez que es una chica Disney la canción se llama Ice Cream y es un videoclip muy divertido ellas están muy guapas entre guapas y sexys tienen su parte cute su parte mona con la parte pues más sexy no sé, una mezcla y cantan muy bien todas juntas ha llegado muy bien esta colaboración y por último una cosa que ha salido en las noticias y lo tuve que buscar para escucharlo que es que en la Voz Kids de Francia salió un niño cantando una canción en catalán y la verdad me hizo mucha gracia me hizo mucha ilusión y también lo pongo en los favoritos bueno, ya hemos terminado un montón de cosas eso sí, ahora quedados porque en el bonus voy a poner alguna toma falsa nos vemos estas galletas estas galletas estas natillas de galletas que van cuatro están muy buenas si os gusta este tipo de videos dejadmelo aquí abajo en los comentarios y os alea haciendo recuerda suscribirte y activar la campanita